Música Queremos saber más de tu trayectoria Y los muchachos de Nica Paparazzi te aseguro de que quieren saber Antes del primer disco, después del primer disco y lo que viene Me gradué de la universidad, estudié un poquito de jazz Y le hice una llamada de una promotora que me conocía de una de las bandas Y me dice, Mario viene Marc Anthony Y necesita un grupo latino para abrir local Es lo que pide el promotor Entonces yo digo, bueno dale pues, me apunto Porque ya me conocía por la otra banda Y estábamos ahí enfrente de 30 mil personas En Nissan Pavilion abriendo para Marc Anthony Ese fue el primer concierto oficial de esa casa, pues como solista Pero ahí nacieron muchas cosas Porque después de ese concierto, grabé mi primer disco del Sur Y la canción Quiero María, que está en ese disco Fue a ganar el premio mayor en la categoría latina Del concurso de compositores de John Lennon Y eso me abrió muchas puertas, pues, para mi carrera, pues Esos premios de los que me has hablado No han sido los únicos También tiene algo ahí, un reconocimiento junto a Plácio Domingo Bueno, regresando a Nicaragua Comienzo la Fundación Futuro de Nicaragua Que es una ONG para ayudar a los sectores más visitados de nuestro país Haciendo alianzas, Patricia de Rueda, Brigadas Médicas Arte para la Tercera Edad Y el año pasado tuve el honor de ir con la banda a Washington A estar junto a Plácio Domingo Que recibió un premio humanitario también Y también Juanes, que recibió un premio Por su trabajo con su fundación Mi Sangre Y después de cantar me sorprendieron a mí Cuando me invitaron a recibir un premio, pues, por el labor El trabajo, pues, humanitario que la Fundación Futuro de Nicaragua Que está realizando acá Y me sorprendió, pues Y la pasamos alegrísimo ahí con Plácio Domingo ¿Qué tipazo? Nunca hay que perder la humildad de eso Y eso, no solo Plácio me ha enseñado Pero muchos artistas Aquí con principalmente Salvador Cardenal Que para descanse Me enseñó eso Siendo uno de los más grandes que hemos tenido La humildad que tenía Salvador, pues, para Yo regresé a Nicaragua Me abrió tarima, pues Me invitó a los conciertos ecológicos Philly Montalbán Hay muchos Y eso para mí Esos son los ejemplos Pues, no tengo que ir muy lejos ¿Cómo comienza este sentimiento De enfocar tu carrera De enfocar tu arte Tu música Hacia lo que son las causas humanitarias Entonces, ¿cómo nace Esto de la Tu labor altruista En nuestro país? Creo que es una obligación Que tenemos como artistas Y como seres humanos, pues Y ser Ayudar a tu país No seriamente tiene que ser Con reales Puede ser Dando un ejemplo, pues Cuando yo regresé a Nicaragua Estaba verde, pues Lo que era una ONG Pero igual Igual que he aprendido De muchos músicos Y productores He aprendido de directores De ONG Que me han invitado A acompañarlo Que me han enseñado Cómo es Eso es importante Por eso yo siempre Tengo que felicitar El equipo De la fundación Que me costó Conseguir un buen equipo Pero todo eso Nunca dejamos de aprender Queremos saber ¿Qué es lo que Vos querés darle a conocer A la gente? ¿Qué es lo que vos querés Que la gente sepa De Amarosa Casa? Y lo queremos Que lo sepan Directamente de vos Por más que todo Ver lo que uno siempre Quiere hacer como artista Y demostrar Pues algo auténtico Algo Es lo que yo busco Pues yo busco A través de los artistas Que me gustan Es una propuesta Auténtica El mensaje que yo tengo Pues a todos los jóvenes Es ser el cambio Que querés ver No esperemos Que el cambio Venga a través De cualquier gobierno Cualquier organización El cambio tiene Si vos querés ver un cambio Comenzar Vos mismo Dándole ejemplo Pues Y así creo que vamos cambiando Cada uno haciendo El cambio Que queremos ver En este país Bueno un saludo A NicaPaperazzi Punto com Aquí En un ensayo De esa casa Nos vemos En el próximo concierto Si